Hola amigos y esta vez estamos con un tutorial A ver, como yo soy el titular es como crear una cuenta en Youtube y como acceder Primero tienen que entrar en Youtube, obvio Y luego tener aquí en acceder Aquí por ejemplo, si no tienes correo, se pones el al... no Eh, crear cuenta Y aquí llena dos datos Tu nombre, tu apellido, tu dirección de correo electrónico, cual Crea una contraseña, confirma tu contraseña, fecha, día, mes y año de nacimiento Sexo, teléfono Y ahora escribes el texto, ubicación y acepto todas las condiciones Si luego le pones el siguiente paso Y ya Luego te tiene que llegar un mensaje a tu cuenta De que ya, eh, bueno Eh, te tiene que... No me acuerdo bien Es que, disculpen Si no les estoy explicando bien O me estoy como niendo Pero creo que te tiene que llegar un mensaje O si no ya tienes tu correo Bueno, tu... Tu buen... Tu estoy bien Así que yo ahorita voy a acceder Así que voy a hacer... A pausar un poco la grabación Y ahorita vuelvo Bueno, ya que estamos aquí les explicaré bien todo sobre las aplicaciones de YouTube Aquí puedes presionar subir videos y aquí o le pones seleccionar, bueno aquí selecciona la velocidad Luego le das clic aquí y seleccionas un video que tengas en tu carpeta o le haces chiquita la pantalla y lo arrastras directo aquí Luego aquí dice importar videos, o sea puedes importar videos de Google hasta YouTube Si se preguntan Google es diferente a YouTube, en YouTube no subes videos, es como un tipo Facebook pero de Google Luego crear videos, puedes capturar con tu pantalla, con tu pantalla, con tu cámara web, webcam, yo le digo así Ok, la capturas y aquí presentación en diapositivas, aquí las voy a mostrar Ok, entras, seleccionas los álbumes Aquí te voy a hacer un pequeño, voy a seleccionar estas Y ahora le pones siguiente Luego le puedes poner aquí la música que tú quieras O le pones editor avanzado Y te sale aquí Incluso puedes agregar videos tuyos O música aquí Por lo general no puedes buscar videos de otras personas Bueno, yo en mi caso lo he intentado y no Aquí puedes arreglar planos y todo eso Ok Ok Regresamos a subir video Aquí está Angus en vivo de Google O sea, puedes iniciar un directo Pero lo complicado es que O sea, sí te puede servir Pero yo no Luego yo no sé bien Porque solo lo intento una vez Pero yo no sé cómo agregar el juego ni nada Así que se lo no sé El editor de video es como el de las fotos Pero ya solo le haces así ¿Ves? Ok Aquí la campana Son Aquí tus notificaciones Estas salieron, ¿no? También lo puedes ver Liras anteriores Y aquí te salen todas Todas tus notificaciones Aquí no le voy a presionar Pero si le das click Te salen tus otros canales Por ejemplo, yo tengo dos Otros dos Aparte de este Le das click Y te aparecen tus dos canales Y le puedes cambiar de canal Canal O puedes cerrar sesión Ok Luego aquí Canal Aquí Son tus suscriptores Aquí muestran todos suscriptores Si te preguntas Que no son los que muestran este número Este número está bien Pero esto está mal ¿Por qué? Porque hay algunos que ponen su Su ¿Cómo se dice? Su Suscripciones públicas Y otras privadas Y solo te muestran los que tienen Los suscriptores públicamente Ok Comentarios Aquí te salen Tus comentarios Que has puesto en tus videos Porque ya es una nueva moda Que bueno Te sale una opción Y aquí están los comentarios De las personas A las que le has respondido O a las que han comentado tus videos Bueno, ok Esto que sí no tiene nada de importancia Pero se lo muestro Mensajes Aquí no sé Pero creo que son los mensajes privados Que te envían Así mensajes privados A ver Aportar subtítulos Aquí son los subtítulos Que vas a poner O sea Si quieres agregar subtítulos A un video Pues aquí Van a salir Van a dejar entrada Esta no sé Van a dejar entrada Cuatro De Daniel Daniel la cosa Te agrego como contacto Ok Bueno, aquí son como notificaciones Porque casi no te las muestran Aquí A ver De Overlocked Overlocked Te agrego como contacto José Castillo José Castillo Te envió un video Ingame Entrevistas a Rebios O leves Se me despega tu pregunta Y suscripción Ok Esto por lo general Son gente Bueno Yo no lo tome nada mal Pero o sea Son gente que Es como por ejemplo Que quiere Pedirte un favor Y todo eso Compartirlo contigo José Castillo Envió un video Ok Ok Vamos aquí Y Y entramos otra vez aquí Que nos saltó Ok Van a dejar configuración De bandeja De comunidad Aquí por ejemplo Si no quieres tener groserías En los comentarios tuyos Aquí le agregas así Las palabras Y todo eso ¿No? Incléditos Casi no lo he visto Así que no sé A ver Vamos a ver Panel Que no lo conozco Ah Panel Te muestra Todo lo que haces O sea Desde cuando iniciasas Youtube Desde cuando subiste tu primer video O sea Todo Como va fluyendo tu canal O sea Que cambio Neto Suscriptores 3 Ok Administrador de videos Aquí te muestran Los 60 videos Bueno No 60 Si no Los videos que ha subido Y ahora Aquí Le voy a explicar Que por ejemplo Voy a entrar A este video Que es el que acabo de subir Antes de este Le pones Aquí En configuración Ok Ya me pase Y aquí Establecer como miniatura ¿No? O sea La imagen que quieres Así en el video Yo voy a cambiar A esta Y aquí Miniatura personalidad Le das click Y te sale de la carpeta Ok Y aquí Aquí escribes todo lo que hagas Aquí todo Aquí la lista Tu comentario Que hagas Monumentación O sea Ahorita les voy a explicar Cómo se hace esto Pero son Que te pagan Por los anuncios Que se muestran En tu video O sea Antes de que el video Te muestran Mejorar Aquí Le puedes cambiar La luz Todo eso Audio Aquí Si no te gusta el audio Que le pusiste O no le pusiste Audio Le puedes cambiar Aquí el audio Anotaciones Aquí Es lo más importante Porque como para inicial Aquí le pones Como agregar nota Y acá abajo Te sale Escribir Y le escribes A ver Le vamos a poner A ver Nota Lo que sea ¿No? Ahí sale Aquí le puedes cambiar El tamaño De las letras Así le puedes agrandar Y así lo puedes mover Aquí puedes cambiar El color Del cuadro Vamos a ponerlo así Y así Le puedes poner El calor De las letras Y para poner Tu canal Aquí le pones Así lo que quieras Y ahí te voy a Ok Subtítulos Espero que no se lo guarde Cancelar Ok Eventos en directo No he tenido uno Bueno sí Hice uno Pero lo borré Porque eso Lo verá de prueba Mira Listas de reproducción Aquí son los videos Que has creado Bueno Listas de reproducción Que has creado Por ejemplo Primero Los videos de youtubers Eso yo lo creé Que son los videos De los youtubers Bueno Esta no sé Si ponerlo Público O privado Bueno No lo voy a poner Este Público Porque casi No tiene que ver Con el canal Pero Se trata Sobre Los primeros Videos De los youtubers De mis suscripciones De aquí Favoritos Son así Es privada No sé por qué Porque va a ser Como los de me gusta Y son Eh ¿Cómo se dice? Eh Los Te sale Video agregar A Y te sale Luego aquí Videos musicales Que me gustan Aquí es una lista Que yo creé Que aquí Es que yo En mi lista De videos Que me gustan Y me costaba mucho Trabajo Porque yo O sea Me gustaba Escuchar la música Y no Así que creé Una lista De expresiones Donde haya pura música Aquí gameplay Son todos los videos Que he subido Que son 60 Aquí Avisos de derechos De autor Aquí son las notificaciones Que te llegan Por derechos de autor Aquí Por ejemplo Eh Aquí le puedes dar Click Y cambiar la música Por la que tengas Aquí El derecho de autor Es lo malo Que te dice A ver Esta canción Le pertenece Este actor Y este Lo prefiero tener así ¿Por qué? Porque O sea No le he puesto entendido Porque miren Si entran Bueno Cancelar A ver Lo voy a poner atrás Porque si entras Eh Te pone Si quieres eliminar la canción ¿O qué? Te dice Entendido Si le das el click Sí Te lo toman Como strike Pero si le pones Eliminar canción Te cambia la canción Y no te lo cuenta Como strike Pero lo malo Es que aquí Yo no quiero cambiar La canción Porque Las canciones de cócle No son muy buenas Y no te dejan Subir canciones Bueno Que yo sepa No Y por eso Le dejo ahí Porque es la canción De Halloween Historial de búsquedas Aquí son Los Así Los Los Estos Videos Que te vas buscando Y todo eso Aquí Los videos Que te costan Así Todos los videos Que le ha estado Me gusta Y aquí Comunidad Entramos a comunidad Bueno Estos son como Ya lo mostré Eso Canal Aquí Son No A ver A ver A ver Es que estoy viendo Que nos salga Algo de mi cuenta Aquí es donde puedes poner El de monometizar Aquí La activa Sí ya Eh Aquí Análisis Cargando estadísticas Cargando A ver ¿Qué es? Ah El calendario Aquí son todos Ya que son los dineros Que ganas Por los likes Y aquí Es Bueno Así que entramos A canal Y aquí te muestran Las fechas Que han sido Reproducidas Tus videos Bueno Es analítico Bueno No se ni cómo sería Bueno Ok A ver Mis suscripciones Aquí son Para ver Los videos Que han subido Tus suscripciones Así Hasta los youtubers Y todo eso Luego El historial Son los videos Que has visto Luego Ver más tarde Son videos privados Que tú les pones Ver más tarde O sea Aquí te sale Ver más tarde Porque digamos No tienes tiempo Pero lo quieres ver Le das click Y te agrega Esta lista Y ahí lo puedes ver Aquí Son las listas De la producción Que has creado Y para crear una Le puedes poner Crear lista Y ahí le pones El video Y todo eso Luego aquí son Otras listas De mis otros canales Aquí son Los videos Que me gustan Y aquí son Las suscripciones Ok Que son todas Ok El video Ya casi se va a acabar Espero que les haya gustado Like y comentar Pero no lo voy a acabar aquí ¿Qué voy a hacer? Les voy a explicar Que A ver Ah ok Ya No es que se me había olvidado Que aquí En tu canal Digamos Si quieres cambiar así O sea poner así Porque al inicio A ver A ver si busco el canal De mi amigo Porque él no lo ha cambiado Así como yo tengo el mío Al parecer Si no lo cambias Te sale así No es que miedo Te sale así ¿No? El canal Y todo eso Pero A ver Si entras A tu canal Y lo editas Por ejemplo Si no me explica Si no me explica Si no puedo explicar Lo que Modificar navegación Del canal Le das click aquí Y ahí Marcar una ventura Guardar Habilitar Todo eso Y aquí ya Ahí te salen Opciones Y dice Agregar Que Pues yo le puse Agregar videos Subidos Agregar listas De reproducción Y agregar Listas Listas Recientes Y aquí Le voy a poner Y aquí le pones Agregar un avance De usuarios No suscritos Y yo Escogí este video Aquí Le das Bueno Aquí le das Configuración No O no sé A ver Modificar Vínculos Y los vínculos Vínculos Son estos Que por ejemplo Le pones aquí Y aquí ya escribes Todo Escribes todo Y ya Y te salen Acá arriba Otra cosa Es que Aquí ya No me acuerdo Que Creo que Si le dabas Click Y agregabas Los canales Bueno Ya se me está Acabando El tiempo El tiempo Que tengo Son de 15 minutos Espero que te haya gustado El video Y yo Like Comentar Y nos vemos En el programa Diceño Tutorial O video A ver A ver Pasión Vamos a poner Suscripciones Y fila horizontal Listo Suscripciones No tienes Publicas Para Por lo que No te Aquí Yo no sé Así que voy a Investigar Como Es que no tengo Suscripciones Publicas O Es que son Personalizadas Bueno Lista de ventos No Lista de producción Diceño